bueno amigos sean todos bienvenidos acá a otro vídeo al canal soy chapín o ya sea mister charl cualquiera de los dos es lo mismo el día de hoy andamos visitando acá a doña rosa ya muchos de ustedes la conocen qué tal doña rosa buenos días a todos los que nos van a ver y gracias a dios verdad que hoy nos permitió otro día más verdad ahorita la bañé mi nena y ahorita la voy a peinar y después la voy a bañar a ella ah eso está vaciando desde que venimos cuántos años tiene la nena pequeña ella tiene año y medio y tú nena cómo has estado bien bien con permiso ya aprendiste más de la escuela ya estoy pintando mi cuaderno tus cuadernos hasta dónde te saben los números hasta dónde te saben los números y las vocales ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿ya te la sabes? no es A, E, en la primera y pero tienes que ir conociéndolas también ¿oíste? ¿Usted sabe leerlo? no ah, por eso es yo creo que le íbamos a ir a la señora pero si ya no, no puede ¿y su mamá? ¿su mamá? ¿su mamá está? ¿tampoco? ah, tampoco ¿y su hermana? yo sé que eso es el plato que se pone en la nena de ir a estudiar ¿verdad? si y ella lo hace pero al ratito que ella lo está haciendo si lo sabe decir y cuando ella no se le olvida si fuera diferente si fuera a la escuela si fuera a la escuela porque ahí se le quedaba y lo aprendía ¿y cómo van con tus dientes? bien pues ese día fui al dientista pero me dijo que no tenía anestesia para niños, solo para adultos y él le daba miedo ponerle para adultos a ella y no me lo... se ve que muy fuerte y a él le da miedo me dijo y entonces me dijo venga la otra semana o si no llame me me dijo y le trajo el número si me dio el número ah va ajá y pues para cuidar yo creo que la persona que le está ayudando a usted es Olga y Betty Cano ajá y Dani y Dani ajá y Dani ellos me mandaron a decirle por favor si le preguntas a doña Rosa si llevaron a la niña con el dientista si la llevé y como les digo verdad que el dientista me dijo que no tenía anestesia para niños ajá y como yo ese día ahí lo llevé y él me dijo que vaya con otro pero como yo tengo más confianza con él que no como así ajá como ya le saqué dos ahí ajá pues bueno entonces ahí seguiremos enfocando bueno amigos entonces si alguien desea apoyar acá a doña Rosa ya que como ustedes saben estamos estamos perdón construyéndole su casa allá en la chiquicolonia verdad doña Rosa sí así es feliz sí pues así feliz estoy verdad que ya se está construyendo mi casa y que ya poco ya falta verdad pero mira estoy feliz que ya se va a hacer sí ajá vamos a estar esperando la iba a ver usted no sí sí la va a ver ajá sí pues pues bueno el día de hoy la venimos a visitar con con algo muy bueno que le va a servir de mucho bueno vean amigos eh shenny es la encargada eso en esta ocasión bueno pues bueno esperando que todos se encuentren bien verdad acá visitando nuevamente a doña Rosa ahí sí que muchísimas gracias a hola hola y beti cano que ella pues se ha comunicado conmigo y me ha enviado esta cantidad no sí todavía se enfocaron mil doscientos cincuenta y dos ahí está ahí está pues ella me ha enviado esta cantidad y me ha dicho que le trajemos 500 que sale de despensa para doña Rosa entonces ahí le va a hacer la entrega de despensa si sería mejor para acá bueno que tal este muy buenos días doña Rosa tengo el gusto de conocerla va el día de hoy pues le vamos a hacer la entrega de sus víveres es su primera entrega ajá si verdad si no se ponga nerviosa que los nervios no la traicion bueno bueno hay que romperla porque es que está bien grandota si ahí está hoy sí bueno doña Rosa miren cereal para los niños les encanta el cereal miren ya les tira la manita eh ella también ya sabe cómo es eso como se llama ella ella se llama Elisa Abigail Elisa mamá Abigail que pasa nena eh café también aquí está la lechita mira 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 ya se tome su café aquí sabe ya uno para acá una caja dice eh le gusta el chocolate los huevitos que no pueden faltar si ya sea azurito revuelto verdad la sopa hacemos también este aceite y cuatro oliveras de azúcar acá está también lo que a los niños les gusta el fideo el fideo y la natura sí aquí está doña Rosa como lo prepara eso doña Rosa lo hago con salsita natura o sólo así caldito con sopa ajá se lo deja caer al caldito o caldito de pollo y se le deja caer también sale muy rico también sí porque también se puede hacer con tomate también ajá si no con crema ajá también delicioso y mire a quien le gustan frijoles a los dos te gustan? los fifoles dijo alguien por ahí los frijoles eh con queso mire ajá aquí tenemos en cada bolsita van dos libras ajá serían seis libras de frijol en cada bolsita dos libras y seguimos con atol les gusta el atol? se queda bien miren están atol y japarina mosh y el corazón de trigo que esta es mi preferida que también se le gusta el atol dijo ah? bien delicioso el atol dijo sí riquísimo hasta cual les gusta más? todo? por igual? o hay alguno? no todo sí verdad ajá pero si toman a todas las niñas sí toman y ahí viene leche por si le quiere agregar a la encaparina también se puede agregar a la encaparina sale rico y galletitas para la refa para refaccionar a las diez o tres de la tarde para una refa aquí tenemos también una libra de fideos y consomé y consomé que es esencial y tenemos un bote de frijoles colorados ahí si no quieren negros hay colorados verdad? con chorizo y tocino sí miren ya lo ha probado doña rosa? sí algunas veces cuando algunas veces me trajeron también ustedes dijo y le gustó? sí estaba rico dijo sí sí lo come la niña? sí lo come miren ya tiene sus cajas ahí ve? no la suelta ya sabe bueno y un paquete de papel acá está ese es bien bueno dura bastante sí vamos a poner ese por acá también hay otra cosa que es muy útil ve? como nosotros las mamás lo utilizamos y no puede faltar también el jabón el jabón pero viene aparte porque este por el olor por el olor a las cosas para lavar trastes miren y el jabón que no puede faltar va? sí y para remojar la ropita eh? porque con los niños se junta bastante ropa eh? sí aquí está bien arroz y es diario dios sí y para este es jabón protex para el cuerpo la pasta para cepillar ¿ya se cepillan las niñas? sí ay ella como mira que es la grande ella también lo hace eso es bueno eso es muy bueno verdad? porque así se cuida sus dentitos va acá está la pasta y y champú champú para que les crezca su peli de hecho acá va a bañar a la nena pequeña elisa y ahorita le toca a darlin a darlin ¿cómo se llama la nena? ella se llama elisa vilahil ella se llama darlin 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 estefanía que chulo los nombres para mi fue un gusto entregarle la despensa a la rosa y a la vez también conocerla este ya solo envidio la mirada digamos entonces este ahí estamos doña rosa gracias bueno entonces ahí viene shenny que va a pasar los datos acá están miren la factura de la despensa quinientos gexales así es y ella me ha enviado la cantidad de mil doscientos cincuenta y dos pero mismo para doña rosa son quinientos en despensa el resto pues lo van a ver en otro video esto viene de parte de olga y beti cano si doña rosa quiere agregarle algo pues le damos el 100 yo le agradezco a dios verdad por tocarle su corazón a beti cano y a oscar o olga y beti cano olga y beti cano por esta bendición que me han mandado el día de hoy verdad se los agradezco con todo mi corazón verdad se los agradezco mucho verdad por por esto esta bendición que me han mandado el día de hoy se los agradezco con todo mi corazón y que dios lo bendiga donde quiera que se encuentre que dios le de salud verdad gracias que le sirva de mucho doña rosa y si alguien más desea apoyar acá para para ya sea despensa o para su casita va pues lo puede hacer y se puede comunicar con los números de teléfono que aparecen en cada video ahí abajo en la descripción me hizo la pregunta que pues doña beti y olga verdad me hicieron entonces ya fue doña rosa pues ya le dijo cómo está el proceso de los dientes de la nena y esperemos en dios verdad que también se pueda lograr el objetivo de arreglarle sus dientecitos a la nena bueno entonces nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós